Hey Mammon destrozó a Paula Chávez. Las palabras del humorista sorprendieron a todos Paula Chávez se convirtió en una mega celebridad siendo muy pero muy joven cuando participó de un famoso reality que la convirtió en una de las modelos más conocidas de nuestro país, prácticamente al mismo nivel que Pampita y Nicole Neumann. Sin embargo, como suele suceder, todo el mundo la conoció, realmente, cuando participó del Bailando por un sueño donde Marcelo Tinelli le dio muchísima pantalla además de permitirle conocer a quién sería el hombre de su vida, Pedro Alfonso. Con el carismático productor, la joven formó una familia y ya son orgullosos padres de dos bellos niños, además de realizar toda clase de actividades profesionales como actuar y conducir. ¿Por qué Paula Chávez, aunque mucha gente no lo recuerde, trabajó en teatro y, haciendo hincapié en eso, Hey Mammon se permitió tirarle, con mucho sentido del humor, un palito a la modelo? Hablando de su trabajo sobre las tablas y haciendo referencia a que determinados papeles no le salen fue muy directo, hice teatro con Chávez, pero con Paula no con Julio. ¿Qué dirá la modelo cuando se entere de este comentario picante de su amigo? Chau.